Un audio filtrado ha desatado controversia en el alto. Se atribuye al secretario ejecutivo de la Federación de Panificadores de la Ciudad, Fidel Paco, quien instruyó a sus bases esconder la harina en sus depósitos para evitar el control de MAPA. Atentos, porque en este video te cuento todo lo que se sabe de este tema. Estas declaraciones han sido calificadas como irresponsables por el viceministro de Comercio y Logística, Grover Lacoa. El gobierno asegura que está cumpliendo con la entrega de harina subvencionada a 136 bolivianos El Quintal y anuncia un proceso legal contra el dirigente. El viernes pasado, Paco anunció que no se garantizará la entrega ni el peso justo del pan de batalla debido a una supuesta falta de harina. Sin embargo, Lacoa subraya que estas acciones son una amenaza al pueblo boliviano y las atribuye a intereses políticos. El gobierno por su parte ha tomado medidas para garantizar el suministro de harina y azúcar a precios accesibles. Se importarán 60.000 toneladas de trigo y otras 20.000 toneladas adicionales para los molineros industriales. Recuerda seguirnos para mantenerte informado sobre lo que ocurre en Bolivia y el mundo. Nos vemos en el próximo video. ATV Explica